Puedes cantar, yo quiero a la lucha de la lucha Y acariciar, se lo volvó, como no va a ser nunca ¡Samos arriba! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿O eres en mi noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿O eres en mi noche? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿O eres en mi noche? ¡Dice coro! ¡Lalala! 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 ¡Señor! ¡Irere! ¡Caminare! Adajando a un montón, por las calles y como un montón Y descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y si me habrá, no te vas a hablar, no te vas a hablar Que se habrá como tiempo, como cuando lo seca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar de mi vida sabrá algo que no conoce ¡Malos viva! ¡Malos viva! Laia... Será, será, esta noche real que ella nunca se olvida ¡No olvide reír, cantar y bailar, disfrutando la vida! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir la noche Y en despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Sidrapa el... Muchas gracias. Bueno, lo dicho, nosotros ya nos despedimos hasta mañana Marco, dedicado para Monolo, mongolo Y os dejamos con la gran orquesta, muchas gracias Y esta gente mañana cantan en la orquesta, y la orquesta hace un tetelonero. ¿Por qué? Porque yo soy el que pago. Soy el segundo de abordo del Ayuntamiento de Zalamea. Y esto Zalamea, y aquí, aquí, mamá.